Es de la supuesta evaluación voluntaria, entre comillas, que se llegó a cabo el pasado sábado y que no hubo resistencia de parte del Magisterio Duranguense, fue porque nosotros esperamos efectivamente que los maestros y las maestras tomen conciencia de que presentar el examen es avalar la reforma que viene a terminar con la Plaza Base. Sin embargo, preocupados de que ya se está anunciando que se va a profundizar en el 2017 y a masificar la evaluación, queramos o no queramos, en ese sentido nosotros nos estamos preparando para movilizarnos masivamente en todo el país. Y el día de mañana tenemos precisamente una reunión a las 11 del día en el comedor de Cocopo donde vienen delegaciones de varios municipios de nuestro estado de Durango pero también vamos a contar con la visita de Zacatecas, de Chihuahua, de Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y San Luis Potosí porque estamos viendo que es necesario afinar organizaciones para nuevamente levantar el movimiento magisterial y vamos a conformar lo que es el Consejo Central de Lucha de la CENTE. Es decir, aquí en Durango ya hay CENTE, hay como dos o tres grupos, algunos no reconocidos por la Dirección Nacional, un grupo sí reconocido, pero también, ante algunas diferencias que tenemos de forma, no de fondo, con la CENTE local, nosotros nos coordinamos con los compañeros de Oaxaca, Michoacán y Chiapas y Guerrero y nos propusieron que Cocopo y los demás maestros y maestras que coincidimos a partir de mañana iniciemos una ruta que culminará en diciembre con la conformación del Consejo Central de Lucha de la CENTE y vamos a estar coordinados a nivel nacional. Esto no significa que nos vayamos a dividir, ¿no? O sea, cada mañana, por ejemplo, se va a manifestar una parte de telesecundarias y de la sección 12 en la carretera México contra la evaluación punitiva. También, la semana que entra, sabemos que la CENTE va a hacer algunas acciones y nosotros ahorita nos estamos reorganizando y vamos a lanzar la convocatoria a partir de mañana para la conformación de este Consejo Central de Lucha Magisterial de la CENTE, ¿verdad? Para que luego busquemos la coordinación y el próximo año, a partir de enero, generar nuevamente movilizaciones masivas coordinados los tres grupos que siempre hemos estado en las protestas estatales y nacionales. ¡Gracias!